Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en la arena guardo amor, fuegos y penas Yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Y han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estampul Para que pines de azul sus largas noches de invierno A fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Yo tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de vea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme a Si un día para mi mar vine a buscarme la parca Empujar al mar mi barca con un levante otoñal Y dejar que el temporal desguace sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos y amarillo a la genista Y cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo ¡Gracias! 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 열심히 Ve Largo